El 27 de septiembre de 1821 se llevó a cabo la entrada triunfante del ejército trigarante a la capital con Agustín de Iturbide. Curiosamente, el mismo día pero 38 años atrás, en 1783, Iturbide había nacido. Su nombre estaría marcado por una súplica para un buen alumbramiento que su madre hizo un día antes a los santos médicos Cosme y Damián, a quienes el santoral celebra el 26 de septiembre. Por eso, se llamó Agustín Cosme Damián Iturbide y Arámburu. El 28 de septiembre de 1891, Iturbide firmó el Acta de Independencia junto con Juan O'Donohú, considerado el último virrey de la Nueva España, aunque no pudo ejercer como tal. Pero, si con Iturbide se consumó la independencia, ¿por qué no se llevaron sus restos a la columna de la independencia junto con los demás héroes de la patria? Porque aceptó ser coronado como emperador del Imperio Mexicano, cargo del que tuvo que abdicar para ser desterrado a Europa, y a su regreso, sin un juicio, fue fusilado en Padilla, Tamaulipas. Por eso, sus restos se conservan en una de las capillas de la Catedral de México. Fue precisamente aquí, en una de las capillas de la nave poniente, donde en 1838, 14 años después de su ejecución en julio de 1824, sus restos fueron colocados con honores en la capilla dedicada a San Felipe de Jesús. Es importante recordar que Iturbide decidió abdicar en marzo de 1823 y exiliarse en Europa, pero durante su ausencia, el Congreso Mexicano lo declaró traidor. Iturbide regresó a México sin conocer esta resolución y, al desembarcar en Tamaulipas, fue ejecutado. El retablo que vemos al frente está dedicado a San Felipe, el primer santo mexicano, pero en el lado derecho se puede ver un arco bajo el cual se encuentran, dentro de una urna de cristal, los restos de Iturbide. El pedestal que sostiene la urna de Calamina y Cristal fue realizado por Miguel Ángel Soto en 1964. Es de madera, pero con apariencia de mármol veteado. En la parte baja, una placa con esta leyenda. Agustín de Iturbide, autor de la independencia mexicana. Compatriota, llóralo. Pasajero, admíralo. Este monumento guarda las cenizas de un héroe. Su alma descansa en el seno de Dios. Los restos de los demás héroes de la patria se conservaron en esta catedral desde 1829 y hasta 1925, cuando fueron llevados a la columna de la independencia, pero los restos de Iturbide se dejaron en este lugar. En un hueco del pedestal se encuentran los restos del presidente de México, Anastasio Bustamante, que quiso estar cerca de Iturbide. En la misma capilla, en la parte baja, se puede observar un trono. Es el que utilizó Iturbide para su coronación en esta catedral de México el 21 de julio de 1822, tomando el nombre de Agustín I. en la primera capilla. Esta pintura del Museo Nacional de Historia muestra el momento de la coronación. En ella se puede ver el ciprés que había instalado Jerónimo de Balbás en el altar con un retablo interior en plata. Es interesante mencionar que el nombre de Iturbide, en asociación con la bandera nacional, se conservó durante mucho tiempo en una estrofa de la letra original del himno nacional, que fue suprimida en 1943. Finalmente, te muestro también las cortinas que se usaron en aquella coronación y que por su importancia y antigüedad solo se colocan en celebraciones muy especiales. Y termino diciendo que, si no sabías dónde estaban los restos de Agustín, Cosme, Damián y Iturbide, ahora ya lo sabes. Agustín, Cosme, Damián y Iturbide,